www.marcoparet.com ¡Va por ahí! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá por aquí! ¡Vacá por aquí! ¡Vacá por acá! ¡Vacá por aquí! ¡Vacá por aquí! ¡Mira, hay un guapo! ¡Solo un poquito más allá! ¡Vacá por aquí! ¡Bueno, bueno, eh! ¡Vacá por aquí! ¡Vacá por aquí! ¡Vacá por aquí! ¡Suéltame la camisa de sangre!